Muy buenos días, querido Pedro. Muchísimas felicidades. Pases un día estupendo, tendrás que trabajar, pero bueno, tendrás tiempo para festejarnos, seguramente. Yo me marcho, nos marchamos Rosa y yo, el sábado para Roma, estaremos allí dos semanas, a ver si a la vuelta podemos vernos y me das las famosas piedras de Australia, de Nueva Zelanda, de Tasmania, de por ahí por esos mundos por donde anduviste. Bueno, te voy a dedicar un área de ópera de Elisir Damore, una furtiva lágrima, para que te quede como recuerdo. Para ti. Elisir Damore Una furtiva lágrima Nelio chisó y spuntó Quelle vestos y joven, ni invidiaré, sembró, que piú cercanmo yo voy. Que piú cercanmo yo voy. Elisir Damore Elisir Damore Un solo instante Un solo instante i palpiti nel suode el cor sentir. I miei sospir I miei sospir Confonderei mi confonderei con i suoi sospir. Elisir Damore 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 Elisir Damore